Salir del trabajo apresurados para que el microbús no los deje y no quedarse solos esperando en las paradas del transporte colectivo son los temores de cientos de personas que hacen uso de ellas. ¿Ustedes no ven movimiento de policías? Para nada. Solo para dar pilla. Pero en las unidades de transporte no se ve presencia policial. ¿No se sienten seguros ustedes? ¿Es una unidad de transporte? Mire, las unidades normalmente en la 42 roban. La hora pico. O sea, esta zona donde pasa la 44, la 48, la 5, la 39, son las rutas que pasan aquí. En la calle Antigua Monserrat, en San Salvador, no existe presencia policial, ni en las afueras de las unidades, ni mucho menos dentro de ellas. ¿Le toca esperar a veces bastante? Más o menos, media hora, una hora. Depende del bus que agarre uno, ¿verdad? Porque los de las 44 son más fáciles. Los microbuses y los buses. ¿Nunca ha visto un policía por acá? A esta hora no. No se miran los policías. Se pueden mirar temprano, pero ya a esta hora ya no. ¿Y dentro del transporte público hay en... No hay. No hay seguridad en los transportes. Hay solo Dios con uno. ¿Has sido víctima de algún asalto alguna vez? Hasta la fecha, gracias a Dios, no. No me ha pasado eso. Se torna difícil, ¿verdad? Sí, cuesta. Hoy cuesta. En el tiempo en que estamos, ¿verdad? La delincuencia está a la orden del día y cuando cae la noche son muchas personas quienes han sido víctimas de robo. ¿Hay presencia policial en las noches? No. Eso sí que es escaso. Es escaso verlos. Casi no vienen. Raro que vengan. Cuando yo miro dos, tres por ahí digo, ¡ay, qué bueno! Va a llover porque vinieron, pero no vienen. Y aquí sí se necesitamos, ¿sabe por qué? Porque aquí son muchas paradas de buses y hay muchos chamacos traviesos que agarran los teléfonos ajenos. Hacer uso de los microbuses no es un lujo. Es una necesidad para cientos de personas trabajadoras, por lo que solo piden que se les brinde seguridad. Con imágenes de Edwin Linares, Raquel Castaneda, Noticias Controvisión.